Lo de Cristiano Ronaldo es excepcional. Cristiano es un hombre que se compromete. Que en los partidos chivos, como dicen ustedes en Argentina, aparece. En cambio, conozco otros que no aparecen en los partidos importantes. No aparecen en los Juegos Importantes. No, la comparación Lío Mese-Cristiano Ronaldo... Aparecerá el sábado. ¿Capa que aparece el sábado? No, pues hasta ahora no apareció. En el partido este no apareció contra Saudí, por ninguna parte. En cambio, usted ve a Cristiano Ronaldo que aparece, se compromete, pelea. En el primer tiempo protestó una pena máxima. Hizo un gol que se lo invalidaron. Se levantó a cabecear dos metros arriba del piso. ¿Vieron eso? A mí me gustaría, yo no sé si se puede ver una foto o algo así acá. Una cosa impresionante. Dios mío. Cobró el penal y lo cobró muy bien. Y cuando estuvo en el banco, cuando ya se fue, estaba casi que dirigiendo. Y permítame y agrego algo porque puede parecer trivial, pero verlo llorar mientras cantaba el himno de su país, por un momento personal dificilísimo que pasó hace poco, por un momento profesional muy complejo con el Manchester United también y donde hoy es libre, debe ser complicado, Carlos. Yo lo sé. Y vieron el enojo. Y yo le enojo de él cuando estaba en el banco. Sí, claro. Cuando le hacen el 3-2. El 3-2, el gol de cabeza. Él se enoja, se para, yo no sé a quién. Es que es medio técnico, ¿no? No, porque siente. Sí, sí, sí. Porque siente. Está comprometido con la causa. ¿Lo siente como suyo? A mí sí me gustaría tener un líder de esa clase. Un compañero de esa categoría, sí. Porque esos son los líderes que suman. Esos son los líderes que uno necesita en los equipos. Uno no puede tener en los equipos el tipo que agacha la cabeza, que renuncia a ser rebelde, que estira trompa. No, no, no. Este está comprometido en todo y aparece en los partidos chivos. Y aquí apareció. Qué bueno. Me alegra mucho. Para mí no es extraño. Siempre fue así. Siempre fue así, Cristiano Ronaldo. Luis Suárez, pues... Yo creo que Luis Suárez ya no más. No, en serio. Sí, está... No, no. Es lento, lo lento. No, en cambio uno ve la fogosidad, la ida y vuelta del halcón. Qué remate pegó contra el palo. Ahora, los coreanos no es la primera vez que enredan partidos. Nosotros jugamos mucho, ¿se acuerdan, profe? Sí, claro. En Estados Unidos, en esas copas de cigarrillos. Sí. ¿Cuáles? Copa Malboro, Copa Camel. Nosotros jugábamos como cinco o seis copas al año con la selección. Cuando jugaba contra rivales importantes, jugábamos contra Corea varias veces, ¿cierto? Como jugábamos contra Suecia, jugábamos contra todo ese tipo de equipos importantes. Escocia, tal. Y la verdad, era muy difícil ganarles. Incluso nosotros comentábamos en esa época que era que ellos cambiaban los once, como los japoneses. Ah, que no se daban cuenta. Claro que me acuerdo que Maturana y Hernán Darío decían, uy, hermano, se nos jugó el primer tiempo. Cuando salían en la segunda parte, todos igualitos, todos igualitos. Enredan, ensucian. Y me pareció que Brasil en el primer tiempo no la pasó bien. Se encontró un rival muy bien armado. No, fuerte. Pero la paciencia y la madurez permitió llegar al gol. Y cuando se abre la lata, el rival le facilita las cosas. Porque cuando hace los cambios, esos jugadores que entraron casi todos son jugadores de medio campo hacia arriba. Entonces se desatoraba, ¿cierto? Lo que estaba atorado. Y esa era la manera de jugar de Serbia. Serbia planta los equipos así. Ha jugado 3-4, está de juego 3-5. Es bien complicado atravesarlo. Es un equipo gigante, gigante. Con un muy buen arquero. Savic, ¿no? Exacto. ¿Sí, Fichu, lo dije bien? Sí, Savic. Él tiene doble nombre. Ahora lo vamos a explicar porque... Milinkovic, Savic. Sí, pero son dos. Hay tres Milinkovic. Sí, hay tres. Es que juega el hermano y el papá. No pensé que eran dos. No, hay tres jugando al mismo tiempo. Claro, claro. Pero digo, viene de una familia que juega el hermano y el papá. Y les iba a decir una cosa. Él hizo parte de una selección sub-20, si no estoy mal, que llegó a la final de campeonato. Sí, claro. En Nueva Zelanda. Exactamente. En Nueva Zelanda jugaron Brasil-Servia, ganó Serbia. Y de ese equipo sobreviven Gabriel Jesús y ocho jugadores, entre ellos él. Ok. Ocho jugadores de los que están aquí de Serbia. Y del equipo que jugó en el 2018, que también perdió 2-0 en el Mundial de Rusia, aquí había cinco. Entonces dice Bania Milinkovic, Bania Milinkovic, Savic. No, el nombre, el nombre, la jota suena. Es el arquero del Torino, mide dos metros tres. Increíblemente. Entonces Bania. Increíblemente alto. Fichu, hola. Directora, buenas noches. ¿Cómo le va? Salúdenos. Ya no sabemos ni qué hora es. Mide dos, dos, ¿no? Ah, dos, tres. El arquero mide dos, dos, si no estoy mal. Dos, tres, creo. Es el arquero del Torino. Dos, dos, dos. Dos, dos. Bania Milinkovic, Savic. Es un carantón. No, más qué carácter, Fichu. ¿Usted cómo le fue con él? Yo lo vi ahí en su tableta. No, muy bien, muy bien. Apuntando, calificando. ¿Y cómo lo calificó a él? Todos aspectos positivos, con los pies gratamente impresionados, una precisión. ¿Y cómo hace siendo tan grande? El arquero de balonmano. No, y la precisión con los pies venía, se mostraba disponible a sus compañeros en el saque, salía a descolgar centros muy lejos, en ese tiro de esquina donde el punto inicial de partida para él estaba muy afuera y Neymar se atrevió a intentar el tiro olímpico, se devolvió puñetido muy rápido, la atajada a Vinicius, en fin, en los goles absolutamente nada que hacer. Realmente un arquerazo y sorprendente también lo de Serbia, con jugadores también de 1'90'91 con velocidad y con mucho oficio y también con mucho carácter. Creo que ellos desde un principio intentaron nivelar a través de la agresividad y muchas veces a través de la agresión para tratar de disminuir a un Brasil que creo que hoy demostró que es un candidatazo. Mire, yo quería acá hacer la claridad de cómo se parecen los apellidos, ¿cierto? Está el arquero que es Vanja Milinkovic Savic, que ese es un solo apellido, es compuesto. Está Sergei Milinkovic Savic, que es el número 20. Y el otro es Nikola Milinkovic, que es el número 4. Son ellos tres. Sí, me imagino que debe ser Belen, Naranjo, el uno, Belen, Naranjo, el otro y se distingue por el nombre. Claro, y el otro no tiene compuesto, tiene solo el Milinkovic, Milinkovic. Pero los que tienen compuesto... Ah, no, este es Milinkovic y el otro es Milinkovic. Y el otro es Milen. Bien, pero... y lo veo en la jugada usted últimamente en todo. El central, el libero, es Milinkovic. Exactamente. Ustedes no quieren hacer un programa ustedes todos aparte y nosotros hacemos un programa para... No, porque yo vengo... Si quieren nosotros. Ah, pero vea, pues... Sí o no. Fitch, que es susceptible. Andrea. Yo quiero decirles algo, Fitch, todos los días vamos a ver, a ponerle la canción, a ver si se la aprenden ellos dos. Todos los días. No, hoy veníamos oyendo una... No, veníamos a hacer una música de antaño. Yo todos los días me voy a tirar un selfie. De antaño. No, ya va a tirar el selfie. De antaño la música. Ya sincronizamos dos canciones hoy en el automóvil. No, pusieron música navideña. ¿Cuál fue una de Navidad que puso? No, no, no. Ya viene la Navidad. Ya viene la Navidad. Así nos traían, imagínense. Pero bueno, yo vengo acá con una preocupación hoy, vine existencialista a ver si ustedes me pueden resolver las inquietudes con el expertise que tienen en el fútbol. ¿Cuál es mi preocupación? Yo veo, humildemente, que los equipos, salvo Brasil, obviamente, pero los equipos de Conmebol, los equipos suramericanos, tienen un comportamiento distinto al resto, ¿cierto? Verdad. A los europeos, entonces yo siento que es como si... Y a los asiáticos. A eso voy, y siento que nos cogieron ventaja, no sé en qué momento, los asiáticos, los africanos, los europeos, y uno está viendo unos primeros tiempos de locos en este mundial, ¿cierto? Con una, además, una intensidad, con una presión y están, hoy le tocó a Brasil, pero Brasil supo reaccionar ante eso y tuvo paciencia. Yo veo que el resto no y no sé si esto genera algún tipo de preocupación, si usted la puede trasladar en algún punto y es con los de Conmebol, no nos podemos quedar atrás en el fútbol porque estamos como lentos y es distinto. Si en otro gama, otro fútbol, nosotros todavía creemos que la pisadita, la paradinha, el toquecito, que eso sirve, pues de pronto sirve en algún momento, yo pues eso no lo voy a negar. Pero el fútbol de hoy parte por un término que usted utilizó y que nosotros hemos usado muchas veces aquí y en nuestros comentarios. Intensidad. En el fútbol de hoy tienes que salir con todo claro. Primero, las situaciones de juego completamente memorizadas porque no tienes tiempo para pensar. O sea, situaciones reales. La real es que es como se entrena, entonces tú llegas con eso ya codificado en el cerebro, no hay conscientes, hay inconscientes y a eso sumas, ¿cierto? Toda la respuesta desde el punto de vista físico, tienes que ser muy físico, la ida y vuelta, todos viajar juntos para defender y viajar juntos para atacar. Ya no hay muchachitos privilegiados, ese no juega. Y si juega, pues el técnico es un alcahueta y no se va a ganar nada. Usted vio hoy como Neymar, por ejemplo, hubo una acción en la que se lesionó cortando una pelota.